Arranca los competidores, la alargada es mala para Gun Through Lane, tiene problemas y se quedó en el último lugar, viene rápidamente por el centro el 8, Sacred Courier a tomar la primera colocación, ataca por la parte de central de la cancha, el número 5 Potantico se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse por la parte interna el ejemplar Platinum Equity, en el cuarto por el centro Bugalud, en el quinto se viene quedando el favorito Maji Untad, más atrás intenta meterse en la pelea Julius por la parte interna junto al número 7 Ball Endeavor, luego se viene quedando por la parte externa el número 6, el ejemplar Grom Attack, mientras que el 9, Gun Through Lane está en el último lugar, 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, domina el 8, el ejemplar Sacred Courier, en el segundo viene apareciendo Platinum Equity, al tercero intenta meterse en la pelea por la parte interna Maji Untad, en el cuarto se viene quedando Potantico, en el quinto el 4, Bugalud, más atrás intenta meterse Julius junto al número 6, el ejemplar Grom Attack, dejando en los últimos lugares al 7 Ball Endeavor, mientras que el 9, Gun Through Lane, está en la última colocación, 45-4 para la media milla, el 8, Sacred Courier, en punta, ataca Platinum Equity, Maji Untad, que está tercero, desde el quinto intenta mejorar Julius junto al número 6, este viene duro, el ejemplar Grom Attack, por la parte de central de la cancha, luego viene quedándose el número 4, Bugalud, mientras que el 7 viene quedándose en los últimos lugares, domina el 8, el ejemplar Sacred Courier, ataca el 6, Grom Attack, por la parte de central de la cancha, viene contra el puntero, Grom Attack, por la parte externa, trata de desplazar el 3, el ejemplar Platinum Equity, que se viene a la punta, mientras que el favorito Maji Untad está en el cuarto lugar, el 6, Grom Attack, está desplazando, y se viene a liquidar la competencia, intenta atropellar Maji Untad, pero parece tarde, les gana el 6, Grom Attack, Maji Untad para el segundo, pero tarde, les ganó Grom Attack, número 6, segundo Maji Untad, tercero Platinum Equity, cuarto para Sacred Courier.